La captura del ex presidente del Congreso Nacional de Guatemala, Aristides Crespo, responde a una orden en su contra por presunta vinculación con un caso de corrupción donde se investigan supuestas contrataciones irregulares en el Poder Legislativo. Crespo está señalado de liderar una red de corrupción cuando estaba frente al Parlamento entre 2014 y 2015. Otras 65 personas están vinculadas, entre ellas diputados activos, que en las próximas horas podrían ser despojados de su investidura. El diputado fue capturado saliendo del Congreso y esto fue lo que declaró a la prensa. ...de las plazas fantasmas que le señalan, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Realmente usted dio plazas en el Congreso? Ese tema se hablará con los jueces, con el juez correspondiente, y ahí va a dilucidar la situación. ¿Estaría usted dando declaraciones sobre este tema al juez? Por supuesto, sí, por eso me tienen detenido aquí. El sistema ha desnutrido a tocar el juez correspondiente. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, SICIC, adelantan las pesquisas del caso Plaza Fantasmas. Se ha descubierto que firmaban contratos de forma irregular y pagaban por servicios que no estaban contratados. Además, contrataban personal sin justificación, con altos salarios y sin obligación de ocupar los puestos o presentarse a laborar. El diputado Crespo está sindicado por los delitos de peculado por sustracción, nombramientos ilegales y abuso de autoridad.